Bali es considerada la isla de los dioses de Indonesia, un lugar con una cultura viva extravagante y con un ambiente tropical que ha cautivado a pintores, escritores y a turistas internacionales por igual. Sin embargo, su topografía, las terrazas de arroz, sus selvas y volcanes están lejos de ser tradicionales cuando se habla de vino. Hola a todos, me llamo Jeremy y soy el gerente del grupo de investigación y desarrollo y estamos en uno de los viñedos de Hats & Wines, en el norte de Bali, Indonesia. La empresa se fundó en 1994 y nuestro primer producto fue el rosé que tenemos en este momento. El rosé está hecho con una uva que se llama Angour Bali, que se traduce simplemente como uva de Bali. Deriva de una variedad francesa llamada Alphonse Lavallée. Después de seis o siete años, se empezaron a sembrar las variedades blancas como la uva bilgi. Esta uva la trajo el administrador del viñedo, Tomás. Trajo nuevas variedades para sembrar, junto con la uva de Bali. Bali es una región de baja latitud, con un clima cálido y húmedo constante, ubicado aproximadamente ocho grados al sur del Ecuador. Esta condición ha dotado algunos de sus suelos con unas características especiales para cultivar variedades de uvas locales y otras traídas del exterior, que gracias a la riqueza de estas tierras volcánicas, les añaden un carácter y complejidad a los vinos que aquí se elaboran. Estamos situados en el Ecuador, así que se nos conoce como los vinicultores de la nueva latitud. Antes tenías los vinos del viejo mundo y luego el vino del nuevo mundo. Pero nosotros no somos ni lo uno ni lo otro. Somos vinicultores de la nueva latitud. Nuestra ubicación sobre el Ecuador significa tener un clima diferente. Eso hace que produzcamos un vino único que solo se puede encontrar acá. El tener un clima tropical como un factor de nuestro terroir quiere decir que no tenemos invierno. No tener invierno significa que las uvas crecen durante todo el año, lo que nos permite cosechar tres veces al año. Fue así como en 1994, Ida Bagus Raibu Darza, nacido en esta isla y un apasionado por el vino, fundó Hatten Wines. Hoy en día producen varias referencias de vinos, con uvas que son cultivadas al norte de Bali y procesadas al sureste, en Sanur. Lugar donde tienen ubicada una bodega que recibe cerca de mil toneladas de uva por año para ser vinificadas, maduradas y embotelladas, convirtiéndolos como uno de los productores de vinos espumosos más destacados de esta isla. James Kaleski es un australiano nacido en la región vitivinícola de Barrosa, que aprendió los trucos de este oficio con los mejores. Ha trabajado con el legendario Bob Cartwright, fabricante australiano de Chardonnay. Es un reconocido enólogo que ha viajado por todo el mundo y es el encargado de desarrollar los vinos balineses de Hatten Wines que conoceremos el día de hoy. Este vino le falta todavía un año para estar listo. Pásicamente está bien, lo está probando para ver qué sigue el proceso, cuándo mezclarlo, cuándo ya está listo para enropear. Antes estábamos limitados. Están cultivados por la variedad de uvas que crecían en Bali, en el trópico. Estas eran uvas de mesa. Desde hace cinco años hemos estado investigando y desarrollando nuevas variedades de uvas de vino. En este momento estamos cultivando 35 variedades de diferentes maneras. El 10% de esas variedades se han adaptado bien al clima. Sin embargo, seguimos cultivando y experimentando con todas. Esto ha sido fantástico porque brinda más oportunidades para producir vino de calidad, como también vinos que son más reconocibles para los clientes, porque los vinos de acá son muy confusos para aquellos que conocen mejor los vinos tradicionales. Esto es algo de lo que estamos muy orgullosos, porque somos los pioneros de la viticultura aquí en Bali. Esto es algo de lo que estamos muy orgullosos, porque el equipo de investigación y desarrollo es muy importante. Lo empecé yo hace cinco años, pero el día a día lo maneja un hombre llamado Pak Bowo, quien es el viticultor original y que lleva trabajando aquí desde hace 25 años. Él fue el responsable de traer las uvas desde Java hasta Bali y de cultivarlas exitosamente la primera vez, junto con el dueño de Hatton Wines. Jeremy es la primera persona de Indonesia en graduarse en viticultura y enología en Francia. Estamos muy orgullosos de tener a ambos en el equipo de investigación y desarrollo. Mi trabajo ha sido visitar países que también cultivan el vino en climas tropicales para aprender de los otros viticultores y enólogos. Así que visitó lugares como Tailandia, Filipinas, Brasil, entre otros, para aprender de ellos. Jeremy Pramana estudió viticultura y enología en las legendarias regiones vinícolas francesas de Burdeos y Borgoña. Habla con fluidez inglés, francés y su pasión por este oficio lo ha llevado a viajar por diferentes países, probando vinos de regiones como el Valle de Loira en Francia, Bot River en Sudáfrica o por Tailandia. Tenemos vides sembradas usando el sistema tradicional de la pérgola, lo que forma una cubierta que protege a los trabajadores y a la uva del sol directo. Como estamos introduciendo tres nuevas variedades de uva, la Shiraz, la Colombard y la Chenin Blanc, queremos probar otro sistema y es la posición vertical en espaldaderos. Es el sistema que estamos utilizando aquí. Como pueden ver, aquí la siembra está en posición vertical, en espaldaderos. La razón que sembramos estas tres variedades en posición vertical es porque nos facilita su manejo, mejorando la calidad de los vinos. Los suelos de la costa norte de Bali se adaptan completamente a los tres ciclos de crecimiento anuales de los viñedos. La poda de la vid es la práctica que están realizando en estos momentos los empleados de Hattenwines. Todo viticultor debe de realizar esta tarea para reducir la parte vegetativa de la vid. El objetivo es limitar su crecimiento natural, mejorar el rendimiento, la salud y la calidad de las uvas de la próxima cosecha. Es importante reseñar que, aún respetando el ciclo biológico natural de la planta, toda vid cultivada siempre tiene que ser perfeccionada en su evolución por la mano del hombre. De ahí que la poda es una de esas prácticas de campo que se debe realizar con cierta periodicidad. Al ser una planta arbórea, trepadora, de crecimiento ilimitado, hay que controlarla. La técnica de la poda permite darle forma al viñedo y, a la vez, favorecer un correcto desarrollo de la vegetación en general y del fruto en particular. En el sistema tradicional de viticultura en Bali, podamos la vid tres veces al año y cosechamos la uva tres veces al año. En los viajes que he hecho a otras regiones vinícolas y tropicales, si queremos obtener una buena calidad, debemos cosechar solo una vez al año. Estamos cambiando nuestro sistema de poda y de cultivo en general para cosechar solo una vez al año, durante la temporada seca, que es la mejor época para cosechar. Hacer esto nos ha permitido cultivar variedades de uva más típicas, como el Shiraz, el Chenin Blanc, el Columbard, y cultivarlas exitosamente. Si podamos un viñedo en abril, la cosechamos en agosto. El otro viñedo se puede podar en mayo y esa se cosechará en septiembre. El tener diferentes viñedos con diferentes épocas de poda nos permite cosechar casi todos los meses. Aquí la poda se lleva a cabo dos veces antes de cosechar. La llamamos doble poda. La primera poda es la poda corta. Permite que la vid produzca tallos saludables, no necesariamente con mucho fruto. Un tiempo después, hacemos la poda siguiente. Esta la llamamos la poda larga. En esta poda se permiten brotes que dan una buena cantidad de racimos. Estos ocho meses de trabajo nos permiten una sola cosecha y evitamos por completo la temporada de lluvia. En el sistema de posición vertical, la vid se siembra dejando un espacio de 1.2 metros entre cada una. Entre cada fila hay un espacio de 2.5 metros. El sistema de pérgola requiere más espacio. Entre cada planta y cada fila hay un espacio de 3 metros, formando así un cuadrado alrededor de la vid. La siembra hecha, utilizando el sistema de pérgolas, requiere un riego manual. La siembra vertical en espaldaderos es un sistema más moderno. Y en esta hacemos el riego por goteo. Este sistema nos permite controlar la cantidad y la duración del riego. Tenemos 40 hectáreas de viñedos en diferentes sedes en el norte de Bali. Cada sede puede tener una variedad y un tamaño diferente. En cuanto al rendimiento del cultivo, eso depende de la variedad de la uva, pero está entre 10 y 15 toneladas por hectárea, aunque tenemos temporadas que dan incluso más. Durante décadas, Hatten desarrolló su gama de vinos, todos elaborados con uvas cultivadas en sus viñedos del norte de Bali, y luego producidos en su bodega de Sanur. Hatten encontró un nicho al proporcionar botellas que eran asequibles en comparación con los vinos importados, con fuertes impuestos. Nadie sabe cuándo se introdujeron las variedades de uva a Indonesia, pero sí se sabe que las uvas de Bali vinieron de Java. Seguramente ocurrió durante la época de comercio de especias, que sucedió al menos hace 600 años. Han cultivado las uvas de la misma forma desde entonces. Como les decía, nos enorgullece ese método y no lo vamos a parar de hacer, pero también es necesario progresar y hacer las cosas de forma más moderna. Luego de cosechar las uvas en el noroeste de Bali, los racinos de uvas viajan cuatro horas al sur donde estamos nosotros, a la bodega. En la bodega procesamos las uvas, las machacamos, obtenemos el jugo que se fermenta, se añeja y se embotella, obviamente. La razón que la bodega está en el sur es porque aquí se encuentra el turismo, y así es más fácil realizar la distribución. Tiene sentido producir el vino en el sector de más movimiento comercial y cultivar en la zona rural. Si nos visitan, la mejor manera de terminar el recorrido o de empezarlo es catando el vino. Aquí les tengo tres vinos. Tenemos en total siete vinos diferentes que pueden probar, pero ahora les mostraré estos tres. Para empezar, vamos a probar el blanco seco llamado Aga Blanco. Aga en balinés significa original. Aga Blanco es nuestro vino seco y es muy refrescante y va muy bien con comida de mar o como aperitivo. El Aga Blanco también es uno de los vinos que más vendemos. A la gente le encanta. A la gente le encanta porque va muy bien con este clima caliente. Es refrescante. Se le sienten los frutos tropicales y cítricos. Es un vino refrescante que sale con todo. Ese fue el vino blanco hecho con uvas belgui, las uvas locales. Ahora vamos a probar nuestro segundo vino, el rosé. El rosé fue el primer vino que hicimos aquí. Está hecho de uvas Angurbali. También conocidas como Alphonse Lavalé. Estas uvas tienen una piel muy delgada, lo que aclara su color, lo que las hace ideales para hacer un rosé. Tienen buenas ideas. A mí, personalmente, me gusta tomarlo en la tarde. Se puede comer con pizza o con comidas típicas. Se le sienten los frutos rojos como fresas o frambuesas. Es muy refrescante. Es un vino seco y es muy bueno tomarlo en un día caluroso. El próximo vino que vamos a catar es este, el aga tinto. Aga en balinés significa original. Este vino tinto está hecho con las mismas uvas del rosé, que ya probamos. Este vino tinto tiene un color rojo claro. No es tan oscuro. También tiene un sabor muy único, porque se hace con uvas Angurbali o Alphonse Lavalé. Es muy aromático, se le sienten las frutas, y es un vino muy joven, y es mejor tomarlo joven. No es lo mismo, pero a veces lo comparan con el Pinot Noir o con vinos de Borgoña. Es muy ligero y afrutado. Es perfecto para la playa, porque es ligero y lo puedes tomar cuando estés preparando el barbecue en la playa. Si nos visitan, podrán probar el vino que quieran. Y podrán probar todo lo que quieran. Salud. Salud. La tradición del vino viene de lo que llamamos el viejo mundo, como Europa. Y nosotros siempre estamos luchando en contra de esta idea, de la percepción que solo el buen vino puede venir de los antiguos lugares. Sabemos que cuando el nuevo mundo empezó a producir vino, países como Australia, Nueva Zelanda y Chile, producían vinos cuya calidad era la misma que la del viejo mundo. Todavía tenemos que esperar para saber si los vinos tropicales pueden competir contra los vinos del nuevo y viejo mundo. Pero nos queda mucho por investigar y desarrollar para lograrlo. Lo que sí sé es que hay un buen mercado para nuestros vinos. Y a la gente le parece que los vinos de nosotros son únicos y bebibles, y que han ganado premios internacionales cada año. Y nos enorgullece producir un estilo de vino diferente, de vino tropical. Estos vinos son el resultado de uvas premium, cuidadosamente seleccionadas y vinificadas en Bali. Vinos que muestran complejidades interesantes, después de un largo envejecimiento. En Sanur también cuentan con una tienda boutique que ofrece degustaciones de vino gratuitas los 7 días de la semana. Toman todos los vinos de todos los barriles y lo mezclan y lo ponen en este barril. Este es el barril especial del dueño. Y el licor que tienen acá, el vino que tienen acá, tiene más de 7 años, entre 7 y 8 años. Entonces es algo muy especial porque es como una combinación de todo lo que se hace acá. El resultado de años de pruebas, ensayos, crecimiento y elaboración, ha supuesto un relanzamiento total de las gamas originales de Hatten Wines, con grandes mejoras por todas partes, bellamente equilibrada, con una dulzura sutil y una acidez refrescante, muy adecuada para la cocina asiática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!